Hola a todos, hoy quiero rendir un homenaje muy especial a una persona increíble, Lila Zambón. Lila no solo es una gran amiga y querida amiga también, sino también una talentosa buscadora de fotografías y curadora de contenidos. Su inteligencia, creatividad y dedicación al arte de la fotografía han dejado una huella imborrable en todo lo que la conocemos. Yo estoy sorprendido realmente. La calidad de sus publicaciones tiene ella un don mágico, único, para capturar la belleza en cada imagen que publica. Su estilo y elegancia se reflejan en cada fotografía que comparte, ya sea de paisajes impresionantes, momentos cotidianos o eventos especiales. La dedicación que pone en